Jason Moloney regresará a Las Vegas para su segunda pelea consecutiva en Estados Unidos, donde enfrentará al Monstruo Naoya Inoue, campeón unificado del peso gallo, en una lucha que se firmó luego que el otro campeón de la división, John Riel Casimero, firmara una contienda voluntaria contra Duke Micah en septiembre, y al momento de realizarse dicho enfrentamiento, el australiano sabía que tenía que ir contra el japonés. Estaba seguro de que mi próxima pelea sería contra Casimero o Inoue. Una vez que Casimero anunció que estaba peleando contra Micah, me sentí muy bien acerca de mis posibilidades de conseguir esa pelea en sueño con Inoue, dijo Moloney. Esto es boxeo y nada es oficial hasta que se firma el contrato. Una vez Tony Talk nos dijo que nuestros vuelos estaban reservados para regresar a Estados Unidos, fue entonces cuando se estableció que realmente estaba sucediendo, agregó. Moloney llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, todas por knockout, desde la única derrota en su carrera en octubre del 2018 contra el entonces invicto campeón Emanuel Rodríguez, en un evento que marcó su debut en Estados Unidos. Desde allí, solo volvió al continente americano para derrotar a Leonardo Baez el pasado mes de junio. Para el australiano, esta pelea será un salto significativo en su carrera, pues tendrá el gran desafío de buscar los títulos mundiales de la Federación Internacional de Boxeo y Super de la Asociación Mundial de Boxeo ante el invicto campeón en tres divisiones y participante libre por libre, por lo que ser campeón mundial es un logro que tiene pendiente y el cual ha anhelado que se le escapó en su pelea contra Rodríguez. Estuve tan cerca de convertirme en campeón mundial, fue desgarrador, recordó. Sin embargo, es consciente de que ha mejorado desde entonces. La cantidad que mejoré en dos años ni siquiera puedo explicarlo. Siento que estoy 10 veces mejor desde esa noche. He trabajado para volver a subir en la clasificación. Una vez que pasé a Baez, estaba listo para cualquiera de los campeones. Era Inoue o Casimero. Eso fue todo. Si regresábamos a Estados Unidos en cuarentena durante 14 días, no quería que fuera solo para otra pelea para mantenernos ocupados. Pedí esta pelea, mi equipo cumplió y ahora es el momento de traer esos cinturones de regreso a Australia. Sentenció.